¿Qué haces? ¿En qué edad te van acá? ¿A ver? ¿Cómo te haces? Tengo una hija con discapacidad que juega tenis y porfa, dile... ¿Cómo se llama? Marielena, porfa. Está súper motivada y te quiere, ¿no? Te lo digo. Maldita academia. Muchas gracias. Gracias. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya tenéis tirado todo allá. Bueno, ahí, gracias. No me pude tener porque he quedado allá. Gracias.